TALAL TALAL Desde que amanecimo en esa cama Siempre me llamo pa matar las ganas Que hace tiempo que con él ya no siente na' Por eso me llamo pa matar las ganas A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Yo le hago todo lo que la complace Que soy su mene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me me late Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo, de todo A ella le gusta 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 Porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer A ella le gusta 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 A ella le gusta